No hay amigos, no hay amantes, ni pasados, ni relojes que merecen recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Cienta con saber que en mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa, y el amor de tus caricias Ponen el norte en mi camino, y me enseñan el destino Bastante más que al faro, que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta, necesito tu calor Porque sin ti, mi, 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 mi Bella, transparentemente bella Endiabladamente bella, no se asomen las estrellas ni la luna Bella, transparentemente bella Endiabladamente bella, sigue siempre así